El Seminario de la Naturaleza El Seminario de la Naturaleza El Seminario de la Naturaleza La Maestra García González ha sido profesora de educación básica secundaria. Desde 2009 ha sido conferencista y asistente de congresos nacionales e internacionales de matemática educativa, destacando el Congress of European Research in Mathematics Education, CERME, en simponcio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, CIEM, y la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, REIME. Ha sido revisora de artículos en diversos congresos y revistas de matemática educativa. Es miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Su principal interés en el campo de la matemática educativa es el estudio del afecto en el aprendizaje de las matemáticas. Actualmente se encuentra cursando el último semestre del doctorado en matemática educativa, donde realiza investigación sobre las actitudes de los estudiantes hacia lo proporcional bajo la dirección de la doctora Rosa María Farfán. Bueno, pues a continuación voy a platicarles sobre el trabajo doctoral que estoy a nada de concluir, y que realizo, como bien decía la chica, bajo la dirección de la doctora Rosa María Farfán. Es que es nueva, por eso no la conozco. Bueno, la motivación de mi trabajo doctoral es el estudio del afecto. Siempre he estado interesada por este campo, y bueno, les comento, el dominio afectivo trata de aquellos conceptos que se han definido como propios del ser humano, como las creencias, las emociones, las actitudes, la motivación, el interés. Todos estos se denominan constructos en el sentido que para su investigación son un poquito como resbaladizos, porque no se pueden medir, porque no se pueden ver, sino que se infieren. Bien, entonces, de ahí que la investigación que se hace sobre estos constructos, nace en 1960 más o menos, pero todavía se sigue tratando de buscar definiciones más o menos unánimes de todos estos constructos que abarca el afecto. En particular, mi interés es hacer un estudio del dominio afectivo, partiendo de la teoría socio-fistemológica, con todo lo que esto implica. En particular, centro la atención en el estudio de la actitud. Las investigaciones sobre el dominio afectivo, en particular de la actitud, que es el interés de trabajo o de investigación, han, o sea, a través de la revisión que he hecho, la actitud se trata como una medida de agrado, y este agrado es el gusto o el disgusto. Es el gusto o el disgusto hacia las matemáticas. Y entonces, si alguien manifiesta un gusto hacia las matemáticas, se etiqueta como que tiene actitud positiva. Si es todo lo contrario, si tiene un disgusto hacia las matemáticas, entonces se cataloga como una actitud negativa. Otro de los resultados es, bueno, ¿cómo se ha trabajado el estudio de la actitud? A través de dos tradiciones, una cualitativa y una cuantitativa. En la tradición cuantitativa, lo que se hace es traer esos instrumentos para medir actitud propios de la psicología social a la matemática educativa, y se crean cuestionarios que miden ese gusto o ese disgusto hacia las matemáticas. La tradición cualitativa que sale versus la cuantitativa, y que dice, bueno, es que no, las escalas de actitud no vienen bien porque predisponen la respuesta del sujeto. O sea, ya ahí de antemano está el gusto o el disgusto. Mejor hay que darles la palabra a ellos, y que de ellos salga eso que sienten hacia las matemáticas, esa actitud. Entonces lo que hacen es usar narrativas. Con el uso de la narrativa y la teoría fundamentada, se establecen categorías, supuestamente sobre la actitud, pero aún así siguen hablando de gusto o disgusto hacia las matemáticas. El objeto de actitud que predomina en toda la investigación en matemática educativa es la matemática. Se estudia la actitud hacia la matemática de primaria, de secundaria, de bachillerato, de los profesores en formación, pero es una matemática general. Otro de los resultados es que, si bien todos estos constructos de dominio afectivo se ha evidenciado que influyen en el aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, en la creencia de las matemáticas como que es difícil, es tener miedo a las matemáticas, se ha encontrado que no hay una correlación entre el rendimiento académico y la actitud. No se puede decir que siempre una actitud positiva, en palabras de la investigación, está relacionada con un buen rendimiento, o al contrario, las actitudes negativas con un mal rendimiento. Eso no se puede decir. ¿Y por qué se sigue investigando el dominio afectivo? Pues precisamente porque no hay todavía una estabilidad en los constructos. Por eso se sigue investigando. Por lo tanto, mi objetivo de investigación es hacer una caracterización del constructo de actitud desde la perspectiva socio-epistemológica. Entonces, con esta centración en esta postura teórica, el estudio obliga, si se obliga, a cambiar ese objeto de actitud, entonces nosotros no hablamos de la matemática. Entonces, particularizamos en un saber matemático funcional. Y elegimos para esto a la proporcionalidad. Bueno, la problematización que hemos hecho de este saber matemático nos obligó a que habláramos no de la proporcionalidad, sino de lo proporcional. ¿Y qué vamos a entender por lo proporcional? Bueno, haciendo una paráfrasis de una frase que el doctor Cordero, desde mi punto de vista, muy atinadamente dijo, es la siguiente. Lo proporcional es todo lo que tiene que ver, es todo lo humano que tiene que ver con la proporcionalidad. Él lo hablaba para la periodicidad. Entonces, yo retomo esa frase, porque para el trabajo de investigación, dice mucho. Entonces, ¿qué es lo proporcional? Es la capacidad que tiene el estudiante de decidir cuál es la estrategia óptima para él al enfrentarse a un problema de proporcionalidad. Entonces, reconocemos que la proporcionalidad incluye, si bien aspectos culturales, históricos, institucionales, también aspectos afectivos, todos relacionados con la proporcionalidad. Bueno, entonces, hasta aquí les he comentado cuál es mi objetivo de investigación, es el estudio de la actitud hacia lo proporcional. Y para realizar este estudio, hubo la necesidad de tener, si bien estoy adherida al paradigma socio-epistemológico, yo propongo, bueno, el estudio propone una, bueno, en términos de teoría fundamentada, una sensibilidad teórica con la cual yo voy a ver los datos para el trabajo de investigación. Y esta está formada por los modelos del pensamiento proporcional que son el resultado de la investigación de Reyes en 2011, los principios de la socio-epistemología, la postura que nosotros adoptamos de actitud. La actitud es, se puede decir que la actitud es una conducta, es una predisposición, es una disposición. Bueno, esta naturaleza de la actitud no va a cambiar porque es su razón de ser. Si bien no hay un consenso en qué cosa es una actitud, la disposición es la naturaleza de este concepto, por lo tanto nosotros la consideramos como disposición hacia lo que está provocando la actitud, hacia lo que es la actitud, y esto es lo proporcional. En la literatura encontramos que ya hay alguien que hace una caracterización de las actitudes, pero en particular hacia la actitud negativa, y esto se hace a través de teoría fundamentada con narrativas de los estudiantes, de estudiantes de secundaria, pero el objeto de actitud es la matemática de ese nivel escolar, son estudiantes italianos, y estos dos investigadores y Martín y Zan encuentran que la actitud, ellos en su trabajo no definen la actitud, la caracterizan, dicen la actitud tiene estas tres componentes, la disposición emocional, las emociones, la visión de la matemática, la disposición emocional para ellos es el gusto o disgusto, otra vez están cayendo en una medida de agrado, pero ahora enfocado a las emociones. La competencia percibida, es decir, el estudiante resuelve o no resuelve el problema. Y una visión de las matemáticas como relacional o instrumental, la concepción que tienen estos autores de la visión de las matemáticas, es lo que nosotros decimos funcional o utilitario. Entonces, nosotros decidimos adoptar este modelo de actitud para acercarnos a la caracterización, pero con ciertas restricciones que tienen que ver con nuestra postura teórica. Si bien reconocemos que son las emociones, la competencia del estudiante, pero la visión es de la situación de aprendizaje que está enfocado a lo proporcional. Esa es una adecuación que tuvimos que hacer para que pudiéramos realizar el estudio. Con base en ello, las emociones... No, 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 es que no salió aquí. Ah, eso quería ver. Ajá, es que me confunde esto. Para hablar de las emociones, yo adopto o las veo desde una perspectiva cognitiva de las emociones, que es la teoría cognitiva de las emociones, la competencia del estudiante, cómo voy a... Cómo a mí los datos me van a decir a qué hay una competencia del estudiante a través de los modelos de pensamiento proporcional. Y la visión de la situación de aprendizaje queda en lo funcional o lo utilitario. La metodología que seguimos nosotros es un enfoque cualitativo. Para ello, nos adherimos a los principios de la teoría fundamentada tanto para la recolección de datos como para su análisis. Y los métodos que utilizamos son dos. Hacemos una especie de triangulación en la recolección de datos porque tomamos en cuenta... Para que una actitud no se puede ver, pero se puede inferir. Entonces necesito algo que las provoque para que yo las pueda inferir. Y ese algo fueron las situaciones de aprendizaje. Pero también a la par hicimos entrevistas a los que resolvieron esas situaciones de aprendizaje para hacer una triangulación entre lo que está escrito en la situación de aprendizaje o lo que se trabaja en la situación de aprendizaje y lo que ellos dicen de lo que hicieron. Algo importante para nosotros aquí es la concepción del triángulo didáctico. El trabajo que yo he hecho no se centra en la escuela, no voy a la sala de clases, no es el profesor el que aplica las situaciones de aprendizaje, sino es la investigadora en un ambiente que creamos para el trabajo con las situaciones de aprendizaje. Entonces aquí hacemos referencia al triángulo didáctico desde la perspectiva socio-pistemológica y la noción de aula extensiva. Bueno, gracias a la problematización del saber que nosotros hicimos, teníamos que diseñar las situaciones de aprendizaje y por ello contemplamos las siguientes cosas en las situaciones. Primero, la situación de aprendizaje busca desencadenar las actitudes hacia lo proporcional. Yo no quiero con las situaciones de aprendizaje que los estudiantes construyan conocimientos sobre lo proporcional, no es el objetivo. Tampoco quiero un cambio de actitud de los estudiantes, yo quiero ver o estudiar la actitud que está en ese momento cuando resuelven esa situación de aprendizaje. Otra consideración, que nosotros trabajamos la perspectiva aritmética de la proporcionalidad es decir, basada en los términos de razones y proporciones. Para desencadenar diferentes, la hipótesis es, diferentes tipos o marcos de referencia pueden desencadenar diferentes emociones, por eso nosotros contemplamos diferentes marcos, por ejemplo, la tocometría, el arte, la cocina, los bordados, las autocopias, o la compra. Pero también diferentes tipos de tareas. En la literatura se reporta que la proporcionalidad se trabaja en diferentes tipos de tareas como las mezclas, el contexto físico, las razones, las proporciones. Nosotros elegimos solamente tres, las mezclas, las escalas, y las razones y proporciones. Trabajamos las situaciones en dos tipos, con material no manipulable y con lápiz y papel, para ver si había diferencias. Todo esto tratando de provocar las actitudes. Diferentes tipos de interacciones de la situación con el individuo, a veces él solo, o a veces en colectivo. Y algo que privilegia la situación de aprendizaje que es concebido desde la sociopistemología es la diversidad de las argumentaciones. Lo que nos interesa también del trabajo de los estudiantes es que la respuesta que ellos dan depende de la interpretación y de su argumentación que es propia de ellos. Y fue así como diseñamos diez situaciones de aprendizaje. Aquí las tengo por tipo de tarea y al marco de referencia que están haciendo. Las situaciones de aprendizaje se aplicaron en el trabajo. Hicimos un taller donde se resolvieron las situaciones de aprendizaje y estas fueron variando. Las dos primeras fueron mezcla, pero la primera fue en la práctica con material manipulable y luego con lápiz y papel. Queríamos ver cómo el trabajo. Después vienen los de razón y proporción, después las escalas y volvemos con las temas, es decir, las fuimos intercalando. No fue lineal, no solo mezclas y luego escalas. Fuimos haciendo variaciones. En este sentido, también el tiempo hubo un papel importante en este trabajo. Participaron aquí, en esta investigación, estudiantes de último grado de secundaria. Los tomamos, bueno, ¿por qué trabajamos con ellos? Hacer un estudio o ir al aula aquí en México, en secundaria, es difícil, necesitan muchos permisos porque además nosotros queríamos grabar lo que estaban haciendo los estudiantes y eso no fácilmente te lo permite. Entonces, yo hice gestión para entrar, pero no se me permitió. Lo que hicimos entonces fue traer a los estudiantes aquí, a Matemática Educativa. Un profesor de aquí, de Matemática Educativa que estaba haciendo su maestría, invitó a los estudiantes a venir a ese taller y fue así como resultaron 20 estudiantes, 10 hombres y 10 mujeres. De 14 a 15 años de edad, como les comentaba, ya habían visto el tema de proporcionalidad porque en el currículo mexicano se ve desde la primaria, son de una secundaria federal y las sesiones del taller duraron una hora y media, pero las de trabajo en sí fue de una hora. Lo otro es el que llega a ser presente. Y a los tiempos. Y las sesiones fueron videograbadas con el consentimiento de sus padres porque lo que nos interesaba a nosotros es ver qué estaban haciendo en ese momento. Entonces, era importante la grabación. Para realizar el análisis de los datos, hubo la necesidad de seleccionar casos. Entonces, seleccionamos a los cinco que asistieron más veces ¿cómo se llama? Se dice eso, más frecuentes en el taller. Entonces, resultaron tres hombres y dos mujeres. Y el análisis que nosotros hacemos lo pensamos de esta manera, por tipo de tarea y por estudiante. Es decir, los estudiantes... Ah, es que es así. Ya me regresé. Es que estoy nueva con esto. Ahí. Hay cinco estudiantes. Entonces, observamos cómo son sus actitudes por tipo de tarea. Mezcla, escala o razón y proporción. Pero también hacemos un cruce con el tipo de tarea. Independientemente del estudiante, solo el tipo de tarea. Mezcla, escala, razón y proporción. Y para ello utilizamos diez sesiones de trabajo como evidencia para el análisis. Les comentaba hace rato que utilizamos los principios de la teoría fundamentada para realizar el análisis de los datos. Bueno, la teoría fundamentada es un método de investigación cualitativa para analizar datos cuando un fenómeno no se sabe mucho acerca de un fenómeno, es la primera vez que se estudia o hay muy poca información y cuando lo que se quiere es encontrar categorías que definan a ese fenómeno. Bueno, eso es una visión radical de la teoría fundamentada porque actualmente tú puedes venir con un modelo que haya surgido de la teoría fundamentada y analizar tus datos. Eso es permitido. En este sentido la caracterización que nosotros adoptamos de Di Martino tiene cabida a ser teoría fundamentada aún ya teniendo esas categorías que te lo permite la teoría fundamentada. Entonces, aquí nosotros estábamos pensando en un tipo de triangulación a nivel teórico con esa caracterización de actitud pero también con insensibilidad teórica. La teoría fundamentada como les comentaba consiste en ir a buscar categorías en los datos y nosotros no. Nosotros ya llevábamos las categorías, lo que no teníamos eran las propiedades de las categorías, es decir, qué define esa categoría. Di Martín y San proponen dos categorías en cada una de las caracterizaciones ahorita se nos comentaba por ejemplo de las emociones como gusto o disgusto de la visión como instrumental o funcional tienen dos categorías pero lo que nosotros quisimos hacer es que nuestros datos redefinieran esas categorías o que nos dijeran que se conservaran o no y robustecerlos. por eso es que ocupamos esta teoría. Bueno, el primer paso en la teoría fundamentada es encontrar conceptos y después conceptos, luego relaciones de conceptos y luego las categorías. Nosotros empezamos al revés, ya tenemos categorías, lo que no tenemos es los conceptos que definen a esas categorías entonces en la codificación abierta encontramos esos conceptos que estaban relacionados a esas categorías, en la codificación ancial lo que buscábamos es las relaciones entre esos conceptos de la misma categoría. Cuando digo categorías me refiero a emociones, visión y competencia. Y en la codificación selectiva lo que hicimos fue refinar esas categorías, es decir, cambiaron un poco o si cambiaron o no de acuerdo a la visión de D. Martín. Bueno, estos son unos ejemplos de cómo es que encuentro yo o cómo es que voy definiendo las categorías de acuerdo a la evidencia de los datos recolectados. Por ejemplo, aquí empiezo haciendo el análisis por estudiante. Este es un ejemplo de por estudiante y tipo de tarea. Por ejemplo, el estudiante H1 en los problemas de mezcla. Esta es una evidencia de cómo aquí estoy encontrando en los datos en los datos la categoría emociones. Bueno, esta yo ya la tengo. La caracterización de D. Martino me la señala. Lo que tengo que buscar es qué conceptos están relacionados a esta categoría. Entonces, esta es la evidencia de la situación de aprendizaje. Y sí, la primera situación de aprendizaje era un tipo de concurso donde los estudiantes se agrupaban en equipos y hacían mezclas. Se les dio un vaso grande y vasos chiquitos. Entonces, tenían que hacer una mezcla de jugo de naranja con agua. Ellos hacían, primero escribían un tipo de receta secreta. Ponían en la receta cuánto de agua y cuánto de jugo. Y después la pasaban a hacer en la práctica y la dejaban ahí. Todos los equipos hicieron eso. Después, venían jueces que eran otros estudiantes que no estaban en esos equipos y probaban las diferentes mezclas y con su decisión, con su votación, ellos decidían cuál era la que sabía más a naranja. Aquí, lo que yo quería con esta situación es que es trabajar la relación de las razones. Esta relación entre las variables que están en juego, que era el jugo de naranja y el agua. El H1 fue juez en esta actividad. Y entonces, por ejemplo, aquí, este cuadrito casi no se vea muy bien. Aparte, de aquí para acá lo anotamos en el pizarrón. Cuando se descubrieron las recetas secretas, cada equipo anotó cuánto había puesto de agua y cuánto de naranja. esto ya es intercambio. Bueno, y la mezcla que ganó fue la del equipo rojo. Entonces, cuando ellos descubren su receta, nos cuestionamos por qué no ganó el equipo negro si la consigna era el que supiera más a naranja. Y en este caso, en este episodio donde discutimos quién ganó, aquí encontramos evidencia de las emociones de H1. Por ejemplo, el que fue juez evalúa al equipo rojo como ganador y no al equipo negro. Entonces, cuando se le cuestiona por qué, dice que porque el equipo negro sabe más a naranja porque le echaron más bona fina. Y entonces, y se le sigue cuestionando que porque eso es sólo la respuesta que da de la prueba que hace de la mezcla. Bona fina es el jugo de naranja que estábamos usando. Pero se le sigue diciendo bueno, pero ¿por qué? Tratando de que nos diera esta relación una vez que ya se conocían pero no lo hace y se queda callado. Entonces, nosotros, y eso en el video se nota como él no responde y los gestos que hace. Entonces, aquí nosotros encontramos una propiedad asociada a esta categoría que es el quedarse callado y la seriedad. Y esto fue al no poder dar una respuesta. Después, cuando hicimos este cuadro, este cuadrito, él, así de la nada, todos estábamos en el salón viendo este cuadrito y él grita que estaban mal, que ese equipo estaba mal, el equipo azul. Y entonces nosotros decimos que ¿por qué? Y él se da cuenta de esto, de la imposibilidad de que pudieran haber mezclado estas cantidades porque haciéndolo de esta manera te da un total de tres vasos y medio y el vaso grande solo podía contener tres vasos chicos. Entonces, esta fue una discusión que después entramos, pero lo que quiero evidenciar aquí es ¿cómo surge la emoción ahora? Aquí fue al no poder dar respuesta, pero aquí fue cuando él pudo identificar un error en lo que estábamos haciendo y que nadie se había dado cuenta. ¿Están y yo? cuando él lo hizo entonces empezamos a ver. Entonces aquí hay una el estar contento le llamé así a este concepto depende de que él pudo identificar ese error pero también dar una respuesta correcta. Bueno, ahora respecto a la visión de la situación esta misma situación es la de las mezclas encontramos aquí que este estudiante tuvo una visión funcional de esta situación y aquí estuvo o qué propiedades tiene esto funcional. Bueno, sus significados estuvieron asociados al contexto vivencial por una parte por otro los procedimientos pues la comparación de las variables involucradas y qué argumentos se pone en juego para decidir que una mezcla es buena o no pues la prueba física que puede hacer que lo puede probar esta es la argumentación que él da y este episodio aquí da evidencia de eso que estoy diciendo o yo lo veo así porque estamos discutiendo esta pregunta de qué depende la elección de la receta para hacer una buena agua de naranja estamos discutiendo y él dice de cómo se prepare estamos discutiendo que si es echar más jugo más agua menos jugo menos agua y él dice de cómo se prepare y él pone un ejemplo pero no con jugo sino hace agua de limón dice él y así es como la hace llena dos jarras de agua después le echa azúcar y después le echa el limón dice pero no sé en mililitros cuánto es o sea no sabe la receta no sabe cuánto le pone de cada uno pero sabe bien me dicen que el agua está buena entonces este es un argumento que él usa para decir así se hace una buena mezcla la competencia bueno les decía que nosotros identificamos el tipo de pensamiento que está y encontramos que es meramente cualitativo por la naturaleza quizá de la situación de aprendizaje y la mejor mezcla está asociado a los significados del sabor que tenga la mezcla porque como les decía hace rato la pueden probar y la relación que ellos están comparando es el jugo y el agua y a la conclusión que llega él H1 es que la mejor mezcla es más jugo y menos agua es lo que él dice pero en realidad en el episodio anterior él dijo que no ganaba la del equipo negro que tenía menos jugo que tenía más jugo que el del equipo rojo pero entonces ¿por qué él no sigue esto? bueno porque la probó una cosa es lo que él esté pensando pero otra cosa es que cuando la prueba el agua él tiene otro tipo de argumento para decir ¿esta es una buena mezcla o no? la relación es contextual ahora lo que hago para encontrar estas relaciones contextuales es irme a todas las situaciones de aprendizaje que tienen que ver con las mezclas que fueron la 1 la 9 la 2 y la 7 y ver las emociones que ahí se manifestaron y entonces yo empiezo a hacer comparaciones y establecer hipótesis hipótesis desde la piedra fundamentada son esas regularidades que yo estoy encontrando en los conceptos por ejemplo encuentro que hay un vínculo entre la competencia percibida y las emociones es decir si respondes estás contento si no respondes te quedas callado o serio otra esta es la misma y fue así como voy identificando esas relaciones conceptuales después en la visión de la situación hago lo mismo me voy fijando en cada situación estas fueron las situaciones que se resolvieron y voy viendo qué cosas ocurrieron ahí y voy estableciendo hipótesis por ejemplo la hipótesis que encuentro aquí respecto a la visión de la situación es que el diseño de la actividad favorece su visión funcional o instrumental cuando la actividad que se está realizando le es familiar al estudiante por ejemplo esto de preparar agua en las competencias lo que encuentro es esta hipótesis que no sirve por el diseño de las situaciones pero el pensamiento cualitativo estaba más presente en las tareas de mezcla y así es como llego a la codificación selectiva que es tratar de explicar una actitud que yo encuentro que no es de H1 de lo que yo les comenté ahorita sino es el cruce entre lo que hicieron cada uno de los estudiantes y el tipo de tareas y encuentro esto con respecto a las tareas de mezcla si se fijan aquí ya no hablo de estar contento de estar callado porque con base en mi perspectiva de la emoción empiezo a refinar estas propiedades o subcategorías y encuentro que la satisfacción está asociada desde la respuesta la sorpresa cuando es cuestionado por las respuestas que se dan al parecer los estudiantes no están acostumbrados a que después de que hagan una actividad se les cuestione por eso diciendo es decir por ejemplo ¿por qué hiciste eso ahí? o explícame esto no están acostumbrados y eso les causa sorpresa la congoja a no tener la respuesta desde el modelo de Viri Martino en nuestro mundo la caracterización que estamos haciendo se va refinando y entonces no hablamos de la visión sino de la valoración que hace el estudiante de esa situación de aprendizaje y que tiene que ver con esto si es un contexto manipulable donde el estudiante puede hacer que no es lápiz y papel entonces los significados son la razón como relación se mantiene los procedimientos que él utiliza observa compara unitariza es decir encuentra una una unidad de medida que después puede aplicar para encontrar otra respuesta y la estimación y los argumentos son la prueba física que ellos pueden hacer 10 minutos bueno y en el contexto manipulable lo que me encontré por ejemplo fue observar o estimar estas como que no aparecen y al parecer es porque son estas prácticas institucionales eso que ellos hacen en la escuela lo llevan aquí cuando el contexto no es manipulable la competencia del estudiante esta categoría nosotros la refinamos y ya no hablamos de competencia sino de auto eficacia la auto eficacia es porque pueden enfrentar o no enfrentar el reto pero depende del sujeto y del tipo de tarea también el pensamiento cualitativo está asociado a comparar y estimar y lo que se pone en juego es el sabor y el color de la mezcla y el pensamiento aditivo y cualitativo los estudiantes lo asocian con medir si ellos están utilizando este tipo de pensamiento solo hacen estas dos actividades bueno este es un ejemplo de una actitud que yo llamo proactiva encontré otros tipos de actitud esto solo es para las mezclas para las escalas si bien se mantienen esas categorías sus propiedades son diferentes y para concluir entonces ¿cuáles serían los aportes de este trabajo de investigación? nosotros hicimos una nos centramos nos enfocamos en el saber en lo proporcional pero lo que estamos encontrando es ¿qué papel puede saber? pero es que es más que el saber es el tipo de tarea matemática como se esté presentando ese saber pues son las caras de ese saber por ejemplo las mezclas las escalas entonces depende y depende el diseño de la situación de la situación las actitudes que se van a manifestar encontramos también que esta autoeficacia cambia no siempre un estudiante proactivo o sea que siempre participa y quiere hacer la mantiene a través de todo el tiempo en que duró el taller depende de cómo el estudiante de cómo se sienta si quiere hacerlo o no quiere hacerlo la valoración encontramos que ellos cuando ellos pueden dar sus argumentos que ellos consideran propios y que están bien ellos evalúan o valora la situación como algo fácil pero cuando ellos tienen que dar por ejemplo para encontrar el factor de proporcionalidad ellos definen que esa situación fue difícil porque hay que encontrar un número porque allá nos está permitiendo que él diga ellos creen que él diga lo que sea que matemáticamente tienen que encontrar un número y encontramos que hubo una preferencia por lo manipulable es decir cuando los pones a hacer la valoración que dan es de más sagrado que todo si lo haces con lápiz y papel y no me sé bueno y entonces esto es como concluye el trabajo bueno no es mi conclusión todavía es a lo que he llegado hasta el momento no es la confusión del trabajo y ya no agradecemos la participación de la doctora no lo haría no no lo haría pero si me lo das invitamos al licenciado el licenciado en enseñanza de las matemáticas Fabián Romero Conceca realizó sus estudios de licenciatura en enseñanza de las matemáticas en la universidad de Costa Rica Costa Rica de la cual fue profesor de matemáticas en diferentes cursos para ingeniería ciencias de la salud y ciencias económicas además de coordinar de la cátedra de geometría para arquitectura fue colaborador del proyecto uso de TIC en enseñanza de la matemática en el cual impartía el curso de cálculo con el uso de computadoras el licenciado Romero fue coordinador del área de matemática en el instituto politécnico internacional en Costa Rica también fue profesor de la universidad latina de Costa Rica en la cual impartió diferentes materias y fungió como coordinador de la cátedra del cálculo en varios variables ha participado de las dos últimas escuelas de invierno en matemática educativa así como la última reunión latinoamericana de matemática educativa en la ciudad de Panamá en estos momentos se encuentra realizando sus estudios de maestría en matemática educativa en el centro de investigación y de estudios avanzados del IPN bajo la asesoría de la doctora Rosa María Juan Juan Márquez su tema de interés se encuentra alrededor de la construcción social del conocimiento matemático en particular de la serie trigonométrica de Curiel cedemos la palabra al licenciado en enseñanza de matemáticas Fabián Romero Conceca buenos días primero quiero agradecer al grupo organizador del seminario de los jueves por la invitación para compartir el avance de mi proyecto la práctica que tengo va a estar organizada de la siguiente manera voy a hablar muy rápidamente de unas consideraciones iniciales los antecedentes la problemática hipótesis objetivos algunos elementos del marco teórico y un poco de la ingeniería didáctica como metodología de la investigación eso lo voy a mencionar muy rápido porque quiero centrarme en a lo que a lo que llamamos la construcción social de la serie trigonométrica de Fourier entonces en matemática educativa se han estudiado se han hecho diversos estudios sobre nociones alrededor de la serie trigonométrica de Fourier el primero de ellos fue el de Farfan acerca de la representación de una función arbitraria en serie trigonométrica y a partir de eso ya hay 14 tesis que tienen que ver con la serie de Fourier algunas tienen que ver con la convergencia de la serie otra con la noción de la periodicidad la hipótesis de periodicidad sobre la noción de estado estacionario entonces hay una amplia gama de investigaciones en su mayoría de ingenierías didácticas que nos dan mucha evidencia en clínica para nuestro proyecto y de estas investigaciones podemos desprender así como una importancia de la serie o importancia de la serie trigonométrica de Fourier por ejemplo que epistemológicamente jugó un rol importante para el desarrollo del análisis matemático que es el estadio o es la serie trigonométrica es el estadio más avanzado en el desarrollo del pensamiento trigonométrico o desde un punto de vista más matemático podemos decir que es útil en múltiples aplicaciones pues permite hacer lo que no hace por ejemplo la serie de Taylor permite modelar fenómenos periódicos la serie de Taylor se dispara al infinito en algún momento la serie de Fourier puede modelar toda la periodicidad entonces a partir de la revisión de los antecedentes nos dimos cuenta de que la serie de Fourier se llama de Fourier porque Fourier es el que dice como se calculan los coeficientes de la serie trigonométrica pero en todos los trabajos previos el cálculo de los coeficientes ha sido un algoritmo preestablecido o sea se estudian nociones alrededor de la serie sabiendo ya como esta se calcula entonces falta como que vimos esa esa falta o esa escasez en la investigación como que lo que hace falta es decir como se significa la serie trigonométrica porque la serie trigonométrica es de Fourier por los coeficientes entonces al significar la serie en el fondo estamos hablando de significar el cálculo de los coeficientes y además no se han hecho estudios o sea los estudios siempre han considerado la serie misma y nunca se ha considerado a la función trigonométrica como el estadio de construcción previo a la serie entonces planteamos como hipótesis que lo trigonométrico evoluciona si las situaciones demandan su uso en la transición de la función a la serie y que es en esta transición donde podemos significar a la serie trigonométrica de Fourier y para esto como objetivo general planteamos significar las nociones matemáticas alrededor de la serie trigonométrica de Fourier poniendo especial atención en el cálculo de los coeficientes mediante una problematización del saber matemático que dé cuenta de su construcción social y planteamos estos tres objetivos específicos algunos elementos teóricos si rápidamente para lo que llevamos de la investigación hasta el momento es el triángulo didáctico desde la socioepistemología los principios de la socioepistemología que hemos visto que ninguna investigación podría hablar de socioepistemología si no considera los principios de la teoría y el modelo de prácticas aneadas como el esquema de aneadas de prácticas como ese modelo de construcción social de conocimiento y como mencionaba antes estamos utilizando la ingeniería didáctica como metodología de investigación la cual cuenta con tres fases un análisis preliminar análisis a priori análisis a posteriori para el análisis a priori hay que hacer un diseño de situación y para el análisis a posteriori hay que hacer una puesta en escena en este momento estamos en el análisis preliminar entonces este análisis toma en consideración tres dimensiones epistemológica cognitiva y didáctica y la socioepistemología agrega la cuarta dimensión social y cultural el estudio integrado de estas cuatro dimensiones es lo que llamamos o lo que se llama en la teoría como una problematización del saber matemático tenemos tanta evidencia empírica hay 14 investigaciones detrás y en su mayoría ingenierías didácticas que tenemos muchos elementos epistemológicos cognitivos didácticos sociales y culturales entonces lo que hicimos en la investigación fue tomar de todas esas investigaciones los elementos que requerimos para cada una de las dimensiones pero como todas estudiaban nociones distintas alrededor de la serie trigonométrica entonces nosotros hacemos nuestra construcción social a partir de integrar todos esos resultados de investigación entonces lo que no voy a hablar de cada una de las dimensiones por aparte sino de lo que tomamos de las investigaciones para hacer esa construcción social lo que sí voy a comentar muy rápidamente porque es como el hilo este conductor de la construcción es como una línea de tiempo histórica entonces ¿dónde fue muy importante la investigación de Farfán 2012? pues ella es la que hace un estudio a profundidad epistemológico y social del surgimiento de la noción de convergencia en la que tiene cabida la serie trigonométrica de Fourier en donde surge la serie trigonométrica de Fourier entonces hay tres momentos históricos muy importantes entonces uno de los momentos históricos es la discusión que se da alrededor del problema de la cuerda vibrante que la enuncia Taylor en 1715 y en la discusión participa Taylor Johan Bernoulli Dahlenberg Euler Daniel Bernoulli entonces ese es un momento histórico importante el otro momento histórico importante es el desarrollo de la ingeniería como ciencia cuyo primer antecedente es el programa de Belidor alrededor del 1720 Belidor fue un profesor en una escuela militar en Francia y lo que sostenía Belidor era que la ingeniería debería ser más científica porque en ese momento se usaban muchas tablas numéricas sumarios guías prácticas pero Belidor decía que se debería hacer más científica la práctica del ingeniero dotándola de un lenguaje y ese lenguaje que le hacía científicar el de las matemáticas entonces en lugar de usar tablas numéricas Belidor lo que decía era que teníamos que tener la fórmula y utilizar la fórmula para hacer los cálculos y en este desarrollo de la ingeniería como ciencia que se estableció a mitad del siglo XIX sí, del siglo XIX este cumple un rol muy importante la escuela politénica pero eso lo voy a mencionar más adelante que rol fue el que cumplió la escuela politénica y el otro momento importante fue justamente el trabajo de Fourier sobre propagación del calor que envía un artículo en 1807 a la Academia de Ciencias de París le niegan la publicación del artículo en las memorias de la academia por dos razones la primera es que no cita el trabajo de Biot sobre propagación de calor que ya era previo y la otra le dicen que tiene falta de rigor que es una falta de rigor porque él está negando un paradigma matemático de la época que es el principio de continuidad de leyes y el detalle ahí al respecto es que la obra de Fourier no es una obra de matemática y está siendo analizada por matemáticos es una obra de ingeniería matemática que entra dentro de este mundo del desarrollo de la ingeniería como una ciencia pues Fourier es profesor y egresado a la escuela politénica en la Academia de Ciencias de París abren un concurso porque ven la importancia de conocer el fenómeno de propagación de calor lo gana Fourier en 1812 pero igual no le publican su escrito en las memorias y en 1822 publica la teoría analítica del calor y ahí él agrega su artículo de 1812 sin cambios entonces más adelante vamos a comentar qué es lo que él hace en la teoría analítica del calor entonces para hablar de la dimensión de la construcción social de la serie trigonométrica de Fourier como ya lo dijimos entonces se analizó la epistemología el discurso matemático escolar y lo cognitivo y lo que queremos es dar cuenta de las prácticas prácticas de referencia socialmente compartida actividad de acciones que se encuentran en el escenario histórico institucional y cultural de Fourier es decir cuando hablamos de la serie trigonométrica no estamos hablando de una simple definición matemática estamos hablando de un problema contextualizado entonces para hablar de esta construcción social vamos a hablar de esos momentos vamos a hablar del problema de la cuerda vibrante del contexto en el que trabaja Fourier y de la teoría analítica del calor también cuando fuimos viendo esto tomamos o vimos obstáculos epistemológicos asociados que aunque no era el foco de atención como lo que queremos son elementos para un diseño de intervención entonces conocer obstáculos epistemológicos podría ser un elemento importante a la hora de hacer el diseño entonces por ejemplo en el problema de la cuerda vibrante encontramos cuatro obstáculos epistemológicos que se relacionan con los obstáculos del concepto de función de Sierpinska y de Artig por ejemplo comentamos uno este el principio de permanencia de Legris lo importante para ver el obstáculo epistemológico no es que suceda en la historia el obstáculo epistemológico es inherente al concepto matemático entonces si sucede en la historia debe suceder cuando los estudiantes trabajan con el concepto entonces para hablar de un obstáculo tenemos que ver las dos cosas que haya sucedido en la historia y que suceda con los estudiantes ¿cuál es la ventaja que tenemos? 14 tesis de evidencia empírica atrás entonces por ejemplo cuando Bernoulli da su solución del problema de la cuerda vibrante él en su solución da una serie trigonométrica y utiliza argumentos físicos para dar esa solución argumentos que él conocía de música no dice cómo se calculan los coeficientes de la serie pero dice que como son tantos infinitos entonces se deben de poder escoger para que resuelva el problema Hoyler le dice que aunque hayan infinitos y esa serie puede ser solución no debería ser la solución general ¿por qué? porque los términos de la serie que es una serie de senos tienen ciertas peculiaridades son periódicas e impares entonces la función que se está desarrollando también debería ser periódica e impar pero él lo que está haciendo es generalizando propiedad de lo finito de los términos de la serie al infinito que es el valor de convergencia que a ellos no les preocupaba en ese momento pero eso es lo que están haciendo entonces ahí se nota en la historia este obstáculo epistemológico ahora bien la investigación de Farfán y la de Marmolejo solicitan a estudiantes la de Farfán a profesores y la de Marmolejo a estudiantes de ingeniería dibujar las primeras cuatro sumas parciales de una serie trigonométrica y preguntan sobre si agregan infinitos términos cuál sería la gráfica resultante en los dos ambientes los estudiantes y los profesores conservaron la forma sinusoidal en el límite entonces están generalizando la propiedad que tiene el término en su límite cuando en realidad la tendía una recta la gráfica y en la investigación de Farfán se notó además que las raíces de los términos de la serie las conservaron también en el límite entonces están generalizando propiedades del caso finito al caso finito entonces ese es un ejemplo de cómo observamos un obstáculo epistemológico asociado a la serie trigonométrica de Fourier y en el problema de la cuerda vibrante fue en el que notamos la mayoría de obstáculos porque fue el problema que no pudieron terminar de resolver no pudieron decir cómo se calculaban los coeficientes de la serie entonces ahí es donde se nota la mayor cantidad de obstáculos por otra parte está el contexto de trabajo de Fourier entonces Fourier egresado y profesor de la escuela politécnica una escuela que juega un rol sumamente importante en el desarrollo de la ingeniería matemática o de la ingeniería como ciencia en donde digamos la principal preocupación era modelar los fenómenos naturales para anticiparlos entonces como los cita cantora del Farfán el Sáenz Martínez Sierra el análisis de Fourier sobre la propagación de calor se da en el marco de una profesionalización de una práctica de referencia la práctica de la ingeniería y poréntesis en el seno de la comunidad politécnica entonces ese ambiente en el que trabaja Fourier es como el marco de referencia de sus preocupaciones o sea en ese momento es un paradigma que está guiando el pensamiento de Fourier por otra parte está el establecimiento de la ecuación de calor Biot era la crítica que le hacían a Fourier no había citado el trabajo de Biot Biot había llegado a la ecuación de propagación de calor pero a través de la experimentación con el dato empírico él construye la fórmula y la fórmula de propagación de calor tiene sus coeficientes es una ecuación diferencial y Biot no considera la naturaleza de esos coeficientes la naturaleza en términos de la conductividad del material de la densidad del material entonces aquí se nota como digamos Biot no considera esas variaciones que hay en el fenómeno lo cual en el contexto físico hay que tenerse clara referencia para distinguir lo que varía respecto a lo que produce la variación para enseguida predecir cuando la variación que subsiste ha llegado a un estado estable entonces aquí podemos notar digamos otro obstáculo epistemológico si observan los cambios como fenómenos enfocando la atención en cómo cambian los objetos ignorando el cómo cambian y eso se nota en el trabajo que hace con profesores la investigación de Parfam Fourier si considera la variación y obtiene la ecuación diferencial de propagación de calor en cuerpos sólidos que es esa que está acá ahora el fenómeno de propagación de calor es un fenómeno que tiene un estado inicial y llega a un estado estable que es el estado estacionario o sea es un sistema que con el flujo llega un momento que el flujo del tiempo no provoca cambios en él lo que está en medio del estado inicial y del estado estable se conoce como estado transitorio la ecuación diferencial lo que modela es el estado transitorio porque nos está dando los cambios de la temperatura con respecto al tiempo y lo que vamos a ver es que la serie trigonométrica no surge en el estado transitorio la que surge ahí es la ecuación diferencial la serie trigonométrica surge al estudiar el estado estable o sea el estado estable es el que provoca el surgimiento de la serie no el transitorio el transitorio provoca la ecuación diferencial y al resolver la ecuación diferencial para encontrar el estado estable ahí surge la serie entonces la discusión gira en torno a cómo se resuelve la ecuación diferencial entonces Fourier encuentra la ecuación diferencial válida porque la impidia de Biot la válida o sea cumple el dato empírico y también Fourier trabaja con datos empíricos y luego las situaciones problemas en donde utiliza la fórmula donde utiliza la ecuación diferencial para resolver una de esas situaciones problema que utiliza Fourier es el de la lámina infinita entonces el problema de la lámina infinita es el siguiente se tiene una lámina infinita con una fuente de calor acá a temperatura constante igual a 1 puede ser agua hirviendo por ejemplo y dos ejes que pueden ser dos bloques de hielo a temperatura constante igual a 0 y entonces lo que se quiere saber es cómo es la temperatura acá cuando ya se está en estado estable entonces esta es la ecuación diferencial de propagación de calor como yo quiero el estado estable o sea que no haya variación de temperatura con el paso del tiempo entonces esta derivada parcial es 0 y como el grosor de la lámina es infinitesimal entonces esta variable es 0 no se considera la variable z entonces esa ecuación diferencial se convierte en esa ecuación diferencial entonces a través del método de variables separables que es el que propone Fourier llega a esta solución para nosotros ya es la solución de la ecuación diferencial ¿verdad? pero ahora si vemos la condición inicial o sea cuando la cuando estamos en x igual a 0 entonces vean un detalle importante Fourier coloca el eje x hacia arriba y el eje y acostado entonces cuando x vale 0 o sea en toda esa parte la temperatura es constante igual a 1 entonces si ponemos 0 acá todas las exponenciales son 1 y nos queda esa ecuación entonces Fourier dice esta serie de acá debe ser convergente ¿por qué debe ser convergente? porque si esto cambia entonces ya no tendría la estabilidad que él quiere pero antes de decir cómo se calculan esos coeficientes cómo se calculan esos coeficientes qué es lo que logró él y no logró decir Daniel Benolim él tiene él da razones físicas de que su de que su modelo matemático es acorde a la situación física entonces vamos a ver esas razones físicas esa interpretación que hace Fourier de la matemática para ver que es acorde o que se valida su modelo entonces Fourier lo que dice es consideremos que acá en lugar de ser la temperatura toda constante igual a 1 es igual a 1 aquí en el origen y que va disminuyendo conforme me acerco a los ejes a estos de acá les llaman los ejes y que va disminuyendo conforme me acerco a los ejes proporcional al coseno de la ordenada porque esta es la Y ¿verdad? proporcional al coseno de la ordenada entonces él lo que está diciendo es que de aquí a acá la temperatura es proporcional al coseno de la ordenada ¿sí? si vemos la ecuación original aquí la X vale 0 ¿verdad? entonces las exponenciales son 1 ¿sí? y entonces A sería A B sería 0 C sería 0 y B ¿sí? entonces la superficie de la temperatura sería esta ahora Fourier dice si hacemos un corte perpendicular este es el eje Y ¿verdad? perpendicular al eje de la Y de esa superficie lo que nos genera es esto entonces esto es una curva concava hacia arriba entonces lo que nos está diciendo es que la derivada parcial en el sentido de las X o sea hacia allá ¿verdad? es positiva él ya había antes de dar de dar esta situación él ya había este comprobado que la propagación de calor es proporcional a la segunda derivada parcial en el sentido de las X entonces que la segunda derivada parcial sea positiva lo que está diciendo es que la si yo tengo una molécula acá en el sentido de las X esa recibe más calor de la molécula que está atrás que la que le propaga la molécula que sigue si hacemos ahora el corte perpendicular al eje de las X entonces lo que se nos forma es una curva concava hacia abajo entonces lo que nos dice es que la segunda derivada parcial en el sentido de las Y es negativa entonces ¿qué quiere decir eso? que si yo tengo una molécula en el sentido de las Y entonces esa molécula recibe menos calor de la precedente que lo que le comunica a la molécula que sigue entonces en el sentido de las X la molécula recibe más de lo que le da a la siguiente y en el sentido de las Y recibe menos que lo que le comunica a la siguiente pero eso se compensa perfectamente ¿y cómo sabemos que se compensa perfectamente? por esto porque la suma de esos dos cambios da cero o sea él tiene ahí un estado estable ya la molécula no cambia temperatura y además conoce cómo se comporta el flujo de calor si vemos la lámina desde arriba lo que está diciendo es de la fuente de calor hacia allá la molécula recibe calor y ese calor se descompone en dos partes una que se va hacia el eje y otra que se va a la molécula siguiente y esa molécula hace lo mismo el calor que recibe se descompone en dos partes uno que va hacia los ejes y el otro que va y hacia el infinito entonces el problema tiene la característica de presentar un estado inicial y uno final fijo así le llamo a furiar al estado estable le dicen un estado fijo es decir un problema que inicia transitorio y con el paso del tiempo llega a su estabilidad y la serie que representa representa la estabilidad del fenómeno ¿por qué? si vemos la si vemos la serie de las temperaturas ¿cómo yo sé ahí cuál es la estabilidad? la idea de estado estable es con el flujo del tiempo no hay cambios en el sistema pero ahí no hay tiempo ya el tiempo no es una variable entonces ¿cómo puedo saber que es estable? la convergencia de la serie es la que me dice de esa estabilidad entonces como una hipótesis para el diseño decimos que un ambiente de significación para la serie trigonométrica de Fourier requiere modelar un fenómeno estable no transitorio lo transitorio me genera la ecuación diferencial yo lo que quiero es generar la serie entonces requiere modelar un fenómeno estable con variación periódica y acotada en el paso del tiempo pero esa estabilidad se va a dislumbrar en la convergencia de series es decir en el estudio del límite de la asociación de sus sumas parciales una de las investigaciones previas dice que la periodicidad no es importante de hecho Fourier no la menciona en ningún momento agregamos acá la periodicidad simplemente para que el fenómeno uno lo modele Fourier y no otro porque si quitamos de aquí la periodicidad Taylor podría hacerlo la serie de Taylor lo podría modelar pero queremos que sea solo Fourier entonces le agregamos aquí la ecótesis de periodicidad al tipo de ambiente en el que vamos a trabajar al ambiente fenomenológico ahora a esa serie particular Fourier le calculó los coeficientes no 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 comenté cómo se nos calcula porque él hace la generalización nueva y es análogo el cálculo que él hace entonces vamos a hablar de esa generalización o sea dada una función arbitraria cómo calcularle los coeficientes para que la serie trigonométrica represente a esa función entonces Fourier este divide el problema en tres partes la demostración en tres partes primero demuestra que una función impar se puede desarrollar como serie de ceros digamos que esta función impar se puede desarrollar como serie de ceros y ese se puede desarrollar es decir quién es A quién es B quién es C quién es D luego demuestra análogamente que una función par se puede desarrollar como cosenos y por último muestra que una función se puede expresar como la suma de una par y una impar entonces ya ahí tendría su resultado una función se puede expresar como serie de senos y cosenos entonces rápidamente lo que hace por ejemplo para una función impar es que toma la ecuación y le hacen las diferenciales infinitas veces entonces ¿qué tiene? y construye ese sistema de ecuaciones entonces ¿qué tiene? un sistema con infinitas ecuaciones e infinitas icónicas pero Fourier lo que dice es vamos a resolver el problema de uno por uno una ecuación una ecuación una icónica luego de dos por dos luego de tres por tres cuatro por cuatro hasta siete por siete lo hace con una gran trabajo operatorio es una operatoria increíble sin páginas de páginas y encuentra una regularidad en las soluciones de los sistemas de ecuaciones y entonces a partir de esa regularidad da la solución de este del infinito y y llega a que el coeficiente del sen de x o sea del sen de nx en el desarrollo es la integral de cero a pi de la función por el c hace algo análogo para el coseno y llega a su solución pero hay un problema aquí detrás el problema es el siguiente en la época la integral era la antiderivada ahora entonces ¿cómo es la antiderivada de una función arbitraria? entonces ese es un problema teórico Fourier consciente de ello explica cómo se puede hacer entonces él lo dice textual todo no hay dibujos de nada entonces esta es una reinterpretación entonces él lo que dice es considera una función impar y la gráfica de sen en el intervalo cero t dice para cada abscisa x la abscisa tiene un valor en la función y en el sen y entonces sobre esa ordenada lo que tengo que hacer es levantar esa multiplicación o sea lo que está diciendo en el fondo es gráficamente cómo se multiplican funciones y si hago eso para todas las ordenadas del intervalo obtengo la curva para la función por el sen y dice el área debajo de esa curva es juntamente el valor del coeficiente del sen de nx en el desarrollo de la función fíl él no está diciendo que la integral es igual al área lo que está diciendo es que esa área es exactamente el valor del coeficiente y así para todas las demás y luego redescubre la manera en que se demuestra hoy en día en clase cómo se calculan los coeficientes toma la función le multiplicas la serie le multiplicas el sen de nx integras término a término y resulta que estas integrales o la ortogonalidad de las funciones trigonométricas estas perdón y desde para allá todas dan cero y esta da uno entonces ahí tengo uno acá por bn bn el resto son cero y esta pero esto lo hace Currier después de su análisis geométrico entonces esta es una demostración que ya está el día en la escuela pero esas ideas geométricas que están detrás no se ven hace algo análogo para el coseno la desarrollo de una función par en serie de cosenos y luego entonces dice cómo se reescribe una función en un intervalo de menos pi a pi lo dice él aquí lo escribo de menos a cómo se reescribe una función de menos pi a pi como la suma de una función par y una impara igual esa es una reinterpretación de lo que él hace entonces en el fondo es lo que dice si yo tengo la función le hago la simetría con respecto al eje y que es esta y entonces para cada abscisa tengo un punto en la función y un punto en su simétrica eso genera un segmento de ese segmento voy a tomar el punto medio y si lo hago para todas las abscisas entonces genero esta curva la que llama y de x y ahora si tomamos ese segmento y consideramos la mitad y lo levantamos sobre la ordenada con signo o sea si la f es menor que la f de menos x va hacia abajo y si la f es mayor que la f de menos x va hacia arriba y a esa llama y a esa esta sería la función impar y esta sería la función par y luego da su demostración algebraica pero una demostración algebraica con sentido geométrico entonces es importante resaltar como Fourier tanto para el cálculo de los coeficientes como para la demostración previa la de la función utiliza razonamientos geométricos como argumento para demostrar sus ideas matemáticas visualiza en la gráfica los pasos necesarios entonces podemos evidenciar que una forma de acercarse al objeto los coeficientes de Fourier debe incluir movilidad en los dos registros de representación el geométrico y el algebraico analítico en donde las nociones como operación de funciones integral definida ortogonalidad de funciones trigonométricas desde su interpretación geométrica cobran gran importancia entonces el trabajo de Fourier el cálculo de los coeficientes en realidad es una generalización que sale respecto de su problema el problema inicial es la convergencia de la serie y a propósito él hace una generalización entonces nuestro modelo se va va más enfocado a hablar de la convergencia de la serie y a partir de eso luego podemos hacer el cálculo de los coeficientes entonces hasta ahora podemos ver como la predicción como práctica socialmente compartida está regulada por un paradigma imperante alrededor del trabajo de Fourier que es el surgimiento de la ingeniería matemática que eso fue lo que llamamos la práctica de referencia donde la actividad matemática que provoca la formación de funciones psicológicas superiores es el estudio de la convergencia entonces si vemos el desarrollo del pensamiento trigonométrico Montier dice que en la función trigonométrica sus características principales son la que es periódica acotada y que sus variaciones también son periódicas y acotadas ahora que hace a la serie ser serie y no función también es periódica acotada y también sus variaciones son periódicas y acotadas es la convergencia la que hace el salto entonces por eso decimos que esa es la actividad matemática que permite la formación de funciones psicológicas superiores entonces el problema inicial el problema de Fourier consiste en conocer el estado ulterior el estable del sistema por lo tanto podemos decir que la serie trigonométrica se presenta como resultado de una situación que precisa de la predicción por lo tanto la predicción la vemos como la práctica socialmente compartida y aquí vemos las acciones de predecir modelar e interpretar como muy importantes en el trabajo de Fourier por ejemplo para la acción de predecir una actividad racional que permite determinar el estado futuro de un sistema de un objeto de un fenómeno con base en el estudio sistemático de las causas que lo generan y los efectos que produce para modelar vemos el modelo como un ente para comprender y actuar sobre la naturaleza pero ahora me dirán en lo que yo dije donde está el modelo o sea que está modelando Fourier es cierto que es la propagación de calor pero donde puedo ver ese actuar en la naturaleza por ejemplo la tesis de Morales sobre las temperaturas del globo terrestre que es una publicación 1827 después de la teoría analítica del calor Morales asegura que desde la teoría analítica del calor ya Fourier se preocupaba por modelar el estado estable de la tierra las temperaturas de la tierra y este es un modelo muy simple del calentamiento de la tierra entonces lo podemos ver así el sol los polos y la tierra entonces ahí se nota como Fourier lo que está queriendo hacer es modelar los fenómenos naturales ahora hay una parte que está una acción que está muy pegada a la modelación que es la interpretación la modelación no es una representación es una representación con intención o sea yo quiero tengo una intención al respecto a la hora de modelar pero cuando yo modelo yo necesito tomar los resultados del modelo y regresar al fenómeno físico pues esa acción de interpretar es siempre importante para Fourier aunque sus aunque sus razonamientos matemáticos se incertan solo en la matemática él siempre se devuelve a la física para ver que todo tenga coherencia y eso lo hace siempre en cada uno de esos argumentos entonces la acción que permite tomar los resultados del modelo y con base en la interpretación de ellos intervenir sobre el fenómeno entonces a partir de esto ya podemos hablar de un modelo de prácticas anidadas donde las acciones son predecir modelar e interpretar la actividad es el estudio de la convergencia de series trigonométricas la predicción como práctica socialmente compartida la práctica de referencia de surgimiento de ingeniería matemática y ya Cantoral hace un análisis muy profundo donde la prediche como una práctica social que norma la predicción entonces hasta ahora eso es lo que llevamos digamos de la construcción social lo que seguiría sería ver cómo pongo eso en juego para un diseño de intervención eso es en lo que estamos trabajando aquí algunas referencias agradecemos al licenciado en enseñanza de las matemáticas Fabián Romero Fonseca por su presentación y damos inicio con la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña en línea buenos días era obvio que iba a preguntar es el tema gracias a los dos por la presentación obviamente me voy a dedicar a hablar de lo que más estoy empapada hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo entonces sería bueno que las discutamos académicamente a profundidad porque serían hasta contradictorias con las conclusiones que estoy obteniendo de la problematización del saber matemático en primer lugar es preguntarte qué problematización porque hablas de la problematización que hicimos la problematización que hicimos y nunca nombras qué problematización entonces estaría padrísimo saber cuál es la problematización luego nombras que diseñaste actividades Mr. Short Mr. Toll es de Hart de hace muchísimos años la de la mezcla es de Lamont de Noeltin perdón o sea hay muchas actividades que nosotros retomamos y las rediseñamos o las adaptamos a nuestro contexto entonces quizás es esa idea diseñamos la estructura y la filosofía con la cual estamos trabajando el diseño en sí y más hasta con el nombre Mr. Short Mr. Toll en inglés entonces ver eso qué rediseñamos de esas investigaciones madre para cualquiera que trabaja proporcionalidad doctor no me va a dejar mentir luego lo hacen muy claro que dice que te paras de una perspectiva aritmética se nota en todo el trabajo o sea porque es muy operativo todo lo que hacen hasta la última pregunta bueno encuentra la constante de proporcionalidad ¿qué es la constante de proporcionalidad? o sea ¿por qué el estudiante tiene que encontrar la constante de proporcionalidad? si está buscando mezcla de sabores mezcla de jugo y agua o sea ¿qué sería la constante de proporcionalidad? o sea me lo imagino jugando con mezclar agua y tomar y probar y no sé qué ¿y cuál es la constante? obviamente yo me quedaría y decir pero nada estoy tomando agua o sea creo que esa es la agresividad de la pregunta y que es la exclusión que provoca el discurso matemático escolar referenciado desde la matemática educativa y en particular desde la sociopistemología tengo dos preguntas puntuales bueno la de ¿cuál es la problematización? luego es ¿qué caracteriza una situación de aprendizaje? porque las actividades y el tratamiento lo veo típicamente desde la matemática escolar entonces no le veo la diferencia desde una postura sociopistemológica y luego y dado que está acá el doctor de paso en algún momento lo hablaré porque no sabía que había estudiado la proporcionalidad así a fondo tanto como para ser la fuente fundamental de la partida o sea la frase es muy bonita todo lo lo proporcional es todo lo humano que tiene que ver con la proporcionalidad fantástica es un eslogan que vende la proporcionalidad y vende la asocia y vende la pregunta es ¿cuál es la investigación que hizo el doctor Cordero que fundamenta esa frase? porque yo puedo construir lo secuencial es todo aquello relacionado con lo humano que tiene que ver con las secuencias y es una frase super citable pero ¿cuál es la investigación que está por detrás? sí tiene todo un análisis desde un artículo en Realime de 2010 con Claudia Sen y Liliana Suárez donde trabaja lo de Oresme y retoman la idea de la proporcionalidad para trabajar lo de Oresme pero no sé si esa frase puede fundamentar la idea de lo proporcional y lo humano y cómo esa frase que está en la diapositiva dos o tres vertebra toda la investigación o sea cómo lo humano quedó evidenciado en el tratamiento de las actividades entonces son esas tres preguntas ¿cuál es la problematización del saber? ¿qué caracteriza una situación de aprendizaje y cómo fue que encontraste en esa cita de la frase lo proporcional es todo lo humano que tiene que ver con la proporcionalidad para que fundamente todo todo el trabajo muchísimas gracias bueno primero la frase yo dije para pasarlo a Cordero no quiere decir que la haya hecho una investigación y que la fundamente pero lo que pasa en esa frase con lo periódico a mí me hace mucho sentido para hablar de lo proporcional después digo qué cosas lo que yo estoy considerando como lo proporcional más allá de lo humano que es que el estudiante elijo la estrategia óptima para dar respuesta a ese problema los que lo proporcional no es sólo lo matemático que tiene que ver con la proporcionalidad sino también nuestros aspectos aquellos contextuales culturales históricos y en particular a mí me interesa evidenciar el adjetivo los diseños las situaciones de aprendizaje no lo dije cuando presenté todas las situaciones pero la de Mr. Short y Mr. Toll yo la esa no la diseñé pero la apliqué por el tipo de pensamiento que está ahí en la relación que es aditivo y no multiplicativo quería ver cómo los estudiantes se enfrentaban a esa situación bueno al decir que yo diseño tiene razón no es mi idea pero lo que yo estoy diseñando es la forma de presentar ese saber a través de las mezclas de las escalas no es mío incluso los problemas que yo pongo tampoco son míos mezcla eso no pero lo que yo quiero por ejemplo no pude presentar los diseños de investigación por el tiempo pero lo que está detrás de ahí es que la situación de aprendizaje no busca una respuesta meramente matemática pues sí matemática pero no numérica lo que promueve es la argumentación y en los problemas de mezclas está por ejemplo la toma de decisión hay yo preguntarles ¿qué mezcla es la mejor? hay una amigurad terrible porque para mí depende por ejemplo yo tengo una construcción de lo bueno pero el sabor iba a ser una cosa te le puede decir otra otro puede decir otro pero ¿qué me importa de ver ahí la relación que ellos establecen esa comparación de las mezclas quizá no queda claro en la evidencia cuando yo hablo del factor de proporcionalidad no me refiero a los problemas de mezcla me refería a los problemas de escala en los problemas de escala hicimos uno donde ellos tienen que agrandar un póster hacer más ¿cómo se llama? una postal la tienen que hacer un póster entonces ¿qué hacemos para que se pueda hacer? ahí sale la noción de factor de proporcionalidad y me lo dicen aquí tengo que encontrar un número que es el factor de proporcionalidad y lo mencionan porque lo saben porque lo conocen porque la escuela lo promueve bueno ¿qué es la problematización del saber? pues los que hacemos socios lo sabemos los que no hacer el estudio del saber bueno hasta los que no son socios estudiar las dimensiones del saber lo que yo hice bueno tú haces una problematización de saber en la maestría y hasta donde leí en el en el predoctoral dices que la vas a robustecer y es lo que hace bueno yo cuando empecé a realizar este trabajo de investigación cuando elegimos la proporcionalidad por ejemplo yo no conocía su trabajo pero sabía que tenía que adoptar estudiar un saber y para mí fue la proporcionalidad cuando fue a tu trabajo de maestría estudió sociopistemología porque también en la maestría ya no dice sociopistemología la hice acá empiezo a hacer estos los análisis eso que tú hiciste también lo hice yo con el análisis epistemológico que estoy y leí tus referencias también los que has leído para yo sé lo que hice pero no me refiero a eso entonces por ejemplo lo que yo encuentro son aquellas pautas que me van a dar para el diseño de situaciones por ejemplo la noción de razón viene por el problema de la medida que la naturaleza cuál es y coincido con lo que tú has encontrado reviso también los planes de estudios de la secundaria los libros de texto cómo está ahí presentado cómo se favorece cómo se presenta la proporcionalidad primero definición ejemplo ejercitación entonces es lo que estoy encontrando no no encontré una práctica social como lo haces tú y yo sé por qué no pasó quizá por la profundidad en la problematización que yo hice y yo creo que que es lógico tener diferentes problematizaciones y esto depende del investigador más que nada entonces hablando con la doctora lo que podemos hacer o podría yo hacer era tomar tus resultados y vernos desde mis datos y entonces las situaciones de aprendizaje lo que están o para lo que fueron diseñados es precisamente para que que el estudiante pueda responder pero no de la manera en que la escuela te dice no dame un número dame tus argumentos y creo que fueron todas y era eso gracias por tus disposiciones bueno también tiene tiene que ver mucho con la idea que comentaba Daniela por respecto a la situación de aprendizaje durante tu discurso mencionas situación de aprendizaje y también mencionas diseño de situaciones entonces bueno de acuerdo a lo que yo estoy trabajando a mí me interesa saber precisamente acerca de las situaciones de aprendizaje pero algo que me causó así como que mucha confusión es que mencionaste en alguna lámina la situación de aprendizaje bajo dos perspectivas la utilitaria y la funcional entonces no entiendo como una situación de aprendizaje puede ser utilitaria entonces me gustaría como que aclararas digamos esa parte porque si bien dentro de lo que se ha mencionado acerca de la situación de aprendizaje se ha mencionado la problematización del saber entonces como que podía haber una contradicción entonces bueno al final si mencionas como que el diseño de situación pero también en tu discurso decías bueno la situación de aprendizaje no mi situación de aprendizaje en ese caso las tuyas no pretendrías que construyera algo entonces ¿por qué llamarle en situación de aprendizaje? o sea como que ir definiendo por ejemplo de qué tipo son esas situaciones que tú presentas son de aprendizaje o nada más son unos diseños que se presentan para poder ver lo que tú querías ver en este caso inferirlas las funciones respecto a la primera pregunta es la visión que se tenga acerca de la situación de aprendizaje puede ser utilitaria o puede ser funcional de acuerdo a la caracterización de que retomo yo de de Di Martino entonces para él la visión con la matemática puede ser funcional o puede ser utilitaria yo no estoy hablando de la matemática sino de lo proporcional pero a través de las situaciones de aprendizaje entonces yo jugué un poco con los diseños ¿en qué sentido? bueno es que a veces los diseños tienen tipos de problemas similares a los que están en la escuela porque quiero comparar lo institucional como está jugando pero no es que y por ejemplo encuentro que las situaciones aún diseñadas para con un marco de referencia por ejemplo contextual meramente contextual para el estudiante es la valoración que tiene es utilitaria ahí no funcional pero es su valoración no es es que yo no lo he visto contradictorio bueno se supone que las situaciones de aprendizaje están diseñadas para que el saber sea funcional pero no sin la perspectiva del estudiante sin la valoración del estudiante es lo que yo encuentro en el sentido que decía no busco construcción de conocimiento lo que yo quería decir es que el estudiante ya sabe proporcionalidad yo no quiero con mi situación que ellos aprendan que es proporcionalidad lo que yo quiero es ver como se enfrenta a tareas de lo proporcional en ese sentido no porque voy a empezar lo dije creo que creo que algo que tienes o sea o sea algo que que también igual en tu discurso estaba era como que la proporcionalidad y lo proporcional entonces incluso en la diapositiva decía lo proporcional y tú decías la proporcionalidad entonces yo distingo una de otra en el sentido de que si bien son problemas que curricularmente están enfocados a la proporcionalidad lo que se estaría aprendiendo por decirlo allá sería lo proporcional que es lo que no está en lo curricular entonces ahí estaría como que otra vez ese rescate y por eso yo entiendo esa situación la felicidad o sea tú decías bueno no construyo sí no está construyendo la proporcionalidad pero sí está construyendo argumentaciones este hilo claro eso es lo que pretendía a las personas quizá mi discurso no es lo que pienso hola María y Fabián muchas gracias por sus presentaciones tengo algunas preguntas para ambos en primera pues me uno a la discusión que por ejemplo ahora plantea en el sentido de que por ejemplo a mí no no se me o sea yo todo el tiempo estuve tratando como de articular esta idea de situación de aprendizaje actitud es decir cuál es la relación o cuál es la intencionalidad del estudio en términos de cómo se relacionan esas dos como variar vamos a decir así lo voy a decir así porque yo digo es decir lo que estás tratando de decir es que la actitud que se desencadena depende de la situación que trabajes sí o no y si es así bueno qué características debe tener esa situación es decir si son actitudes favorables en el sentido de gusto o agrado a las matemáticas o no sé cómo podemos categorizar qué características tiene esa situación si no entonces bueno lo mismo entonces eso yo creo que sí convendría tal vez como aclarar eso al respecto porque evidentemente la situación de los diseños que tú implementaste no fueron arbitrarios es decir fueron ventas bajo una lógica para provocar cierto tipo de aspectos entonces eso al menos es lo que a mí no me pareció percibir muy bien en la presentación y por otro lado yo estaba preguntándome también que para obtener esos datos es decir sobre lo que dieron las las producciones de los estudiantes y tú cómo interpretas las actitudes qué papel juega el que tú hayas sido la que está implementada en las disciplinas y no un profesor que no sea en un salón de clase es decir que el escenario haya sido en un lugar fuera de la escuela a lo que están acostumbrados es decir esos elementos si afectan los resultados o no entonces y si sí los afectan entonces cómo 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 si los consideras no vas a decir más bien hacia allá voy la primera pregunta es con respecto a qué papel juega la situación de aprendizaje mi objeto de actitudes lo proporcional pero cómo llego a lo proporcional necesito que los estudiantes hagan algo y ese algo el instrumento es la situación de aprendizaje donde ahí están problemas actividades que necesitan ser resueltas con la proporcionalidad ese es el rol que desencadenen las actitudes que los estudiantes se pongan en interacción con lo proporcional ahí en ese diseño por eso es que están las cuestiones de aprendizaje la visión si bien es hacia después eso también tú me lo habías preguntado por qué hablo de la visión hacia la situación y no hacia lo proporcional porque lo proporcional yo lo veo en la situación y es por ejemplo mi conclusión es que qué papel juega yo diría más que la situación qué papel juega el saber en las actitudes es que depende de cómo se presenta el saber y cómo es que me doy cuenta de cómo se presenta el saber por los diferentes diseños de situaciones lo que está ahí y la segunda pregunta ya se me olvidó y aunque dije que no se me iba a olvidar es con respecto a qué papel juega que tú hayas sido en el escenario no fue en la escuela bueno la primera el primer trabajo de campo que yo hice fue en una escuela que estaba un compañero de aquí que me dejó ir a su escuela entonces lo que yo encuentro ahí bueno para ese entonces en el predoctoral yo no tenía esa caracterización de actitudes tenía otro modelo de estudiantes pero lo que yo encuentro ahí es que por qué el estudiante resolvió la comunidad ¿por qué? porque el profesor lo dijo porque aunque yo estaba ahí era Toño nuestro compañero me preguntó y dijo que era yo y que iba a aplicar esas actividades y los niños lo hicieron todos hicieron las actividades cuando los entrevisto y me pongo por qué hicieron actividades y todo eso pues resulta que Toño el profesor los evaluaba con el trabajo en clase entonces tienes que hacerlo a fuerza para que te cuente el otro bueno esa fue una de las variables de hecho un resultado que nosotros encontramos como estaba ahí el contrato didáctico para que los estudiantes resolvieran o no una actividad está normado porque en escuela todo lo que te dice el profe hay que hacerlo y más si cuenta con calificación porque muchos bueno todos resolvieron la actividad pero es que como la resolvieron en equipos hubo muchos que no trabajaron y cuando les preguntaba por qué no trabajaban porque dice el compañero y como quiera ese trabajo cuenta por equipo cuando hago ya el trabajo para esta última intervención que hice no lo hago en el salón de clases no estaba el profesor y por ejemplo todos hicieron la actividad pero yo no el taller no tenía nada que ver con calificación en la escuela pero ellos estaban viniendo porque creían que sabían que aquí iban a reforzar sus conocimientos eso que habían en la escuela era como ejercitación por eso yo no era su profesora no los estaba evaluando pero ellos sí estaban poniendo en juego su conocimiento por resolución son una de las variables que yo no he considerado hasta ahora en el estudio o sea por qué la autoeficacia del estudiante o sea por qué yo resuelvo la situación es porque yo te lo digo o es porque puede resolverla entonces hasta lo lo que ahorita yo he encontrado es porque pues depende de tu autoeficacia no depende de que yo como profesora o yo como la que está a cargo de ahí te diga que resuelvas porque por ejemplo hubo muchos estudiantes que tenían ahí la hoja y no hasta que dijimos el tiempo se acaba y entregar pero cuando era en práctica cuando estábamos todos juntos y todos participaban pero era por el diseño de ese ambiente que necesitaba de tu intervención es que justamente se me hace raro como escuchar esta parte porque yo pensaría o sea un personaje que sí afecta un poco o sea sí tiene un impacto en el objetivo el hecho de que no estén en el salón estén en el ambiente y el escenario que has creado con ellos les haga desenvolverse de manera distinta por eso la pregunta es decir si esos variables están siendo consideradas que afectan o sea puede ser que afecten yo digo que podrían afectar el dominio afectivo o sea que el escenario mismo no solo la actividad no solo el diseño es el que produce un cambio de actitud sino el mismo escenario donde se está produciendo entonces se está llevando a cabo toda esa interacción bueno es un punto personal que igual quería compartir y con respecto a Fabián con respecto a Fabián la pregunta era dado que ya tienes todo un análisis de lo bastante robusto con respecto a las ideas sobre el desarrollo histórico que ha tenido la construcción de la serie de Fourier y ahora por ejemplo estás en la etapa del diseño ¿cómo afecta por ejemplo todas las consideraciones que en verdad son ejercicios y psicologías por estar recuperando las prácticas todo eso contextual que refiere al pensamiento de Fourier cómo esas ideas que estás encontrando afectan por ejemplo la manera en la que tú construyes una ingeniería didáctica es decir si pensamos en la ingeniería didáctica normal pues para hacer el diseño tú tienes que contemplar las fases de la situación didáctica es decir acción formulación validación entonces ¿cómo articulas tus planteamientos sociopistemológicos de acuerdo a lo que has hecho con ese tipo de momentos en el diseño o si esos van a modificarse es decir ¿qué has pensado al respecto? más bien es eso la respuesta no sé porque en eso estoy digamos lo que tengo hasta ahora es el análisis preliminar lo que sí te podría decir por ejemplo es que una ingeniería didáctica en el análisis preliminar sin la socio en la dimensión epistemológica habría hablado de solamente obstáculos epistemológicos y no habría buscado las circunstancias las prácticas que estuvieron ahí presentes para el surgimiento del concepto entonces digamos lo social y cultural está transversal ahí en todo el estudio de las diferentes dimensiones y ahí es donde la socio afecta la metodología de la ingeniería didáctica en su análisis preliminar y para el diseño digamos lo que sí está claro es que no es necesaria la fase de institucionalización pero hasta ahora es eso lo que tengo si tengo que aceptar y analizar bien cómo voy a hacer o sea sigue el siguiente paso es cómo voy a hablar de situación de aprendizaje qué voy a considerar para hacerla porque por ejemplo ya en lo particular en el trabajo que está haciendo igual la metodología que usa no es ingeniería didáctica pero precisamente porque igual lo discutía por ejemplo con la doctora Gisela en esta idea de cuando tú quieres o sea si tú dices voy a hacer una ingeniería didáctica y la ingeniería didáctica ya tiene como todo una metodología ya preestablecida sobre cómo hacer el diseño o sea tus consideraciones son epistemológicas o sea pensamos o sea tendrían que afectar la forma en la que tú vas a organizar ahora el diseño de la ingeniería o sea es decir no solamente sería porque si no dirías ah pues es mi etapa de acción de formulación de variación pero por ejemplo si tú estás considerando un modelo de iniciación de prácticas allá todo ese proceso porque en realidad esa idea de acción formulación variación también es una forma hipotética de acercarte de aproximarte hacia el aprendizaje pero es desde la postura que tienen o sea tenía Rousseau entonces si tú como sociopistemólogo haces un diseño bajo esta perspectiva pues esos componentes yo digo se tenían que modificar es decir bueno se estarían centradas más bien en ese modelo de integración más bien es eso luego platicaremos gracias tenemos preguntas del público que nos acompañe en línea pues sí tenemos preguntas del colega Oscar Alejandro Cervantes de Oaxaca y cometa felicidades excelentes trabajos son un par de dudas para la colega María respecto al diseño que aplicaste en dónde en qué parte del país preparan agua fresca con bona fina segundo qué tanto serán confiables los resultados de la puesta en escena del diseño esto en virtud de que sacas a los alumnos de su contexto considerando que resulta común para un profesor en servicio observar a los alumnos un cambio de comportamiento al pasar de una clase a otra es decir no se comportan igual con el profe de matemáticas que con la profe de arte o con la educación física qué te dice tu método de investigación al respecto bueno él los está viendo ah bueno estaba haciendo era una práctica este de mezclar jugo de naranja con agua pero la marca que encontré era bona fina y esa es la que traje y fue aquí en México estudiantes de 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 la delegación Gustavo Madero con los que con los que trabajamos bueno es que sacarlos de esto lo he pensado muchas veces y aquí es lo que lo que he dicho lo que a mí me importa es la interacción del sujeto con el saber si es cierto que afecta ante va la cámara porque ahí está que afecta el que es es que el salón de clases es un contexto normalísimo pero que híjole cómo cómo afecta esto lo digo porque las investigaciones con respecto al dominio efectivo han han evidenciado esto por ejemplo en el salón de clases hay normas que debo asistir debo participar debo hacer exámenes debo pasar los exámenes para pasar el curso de matemáticas también influyen las metas los objetivos que tenga el profesor en la clase de matemáticas el profesor quiere que el estudiante aprenda entonces el estudiante tiene que aprender porque es una norma de la escuela cuando yo lo saqué de esa de la escuela por ejemplo algo que no está presente en el taller que nosotros diseñamos es la evaluación aquí están haciendo matemáticas como para su cultura general no para pasar un curso de matemáticas ¿esto afectó? sí sí afectó claro porque la forma de trabajo era diferente ellos me lo dijeron la primera práctica que hicimos fue esta de mezcla de agua de bonafina con agua ellos probaron y validaron y cuando yo los entrevisto porque los entrevisto después de cada de cada situación y les pregunto bueno ¿qué te parece la actividad? me dijo y la mayoría dijo que sabían que estaban viniendo a un curso de matemáticas pero que eso que hicimos no era matemática solo un estudiante dijo claro estamos haciendo proporcionalidad esto lo hemos visto en la escuela pero el maestro no lleva esto porque somos muchos y somos un desastre no lo haríamos entonces hay ese reconocimiento por parte de ellos claro el ambiente era totalmente distinto y algo de las cosas que motivó a los estudiantes a venir es que estaban en este centro de investigación haciendo matemáticas en los salones ¿ah? en los salones en los salones pues sí y como eran de aula de medios estaban peor porque había computadoras eso no era un salón para ellos era un centro de ese ano de ese ano de ese ano y sí se afecta pero es que yo no sé no me ha afectado para la doctora porque pues lo que yo estoy reportando es eso la interacción con el diseño no sé si es por hablar del aula o no sí sea importante o no tenemos que hablar con los doctores hola hola que tal María y Fabián me gustaron mucho sus exposiciones pero si quisieras el comentario pero en verdad me gustaron mucho María yo no no no